Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de cultura literaria. Seguimos con los repasos del curso de AP Spanish Literature and Culture. Ya tuvimos el repaso de la primera unidad, la Edad Media. Ahora tendremos el repaso de la segunda unidad que se corresponde con el siglo XVI. Como siempre les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y también si quieren visitar la tienda de cultura literaria en la página de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar esta presentación que incluye, además de todas las láminas que se corresponden con los repasos de las unidades, una serie de, podemos llamarle juego, dinámica o ejercicios que se pueden hacer en aula o como material de autoestudio relacionados con la obra, la época y los recursos literarios del curso de AP Spanish Literature and Culture. El código QR que está aquí, usted lo puede escanear y lo lleva directamente a este producto en la página de cultura literaria en Teachers Pay Teachers. Iniciemos. Ah, también va a estar en, disculpen, en PIN como comentario a este video, en la parte de abajo, acá en YouTube, van a encontrar también la descarga gratuita, la versión demo de esta presentación, para que también puedan apreciarla y utilizar algunas partes de ella. Bien, bueno, aquí pueden ver un poco el índice precisamente de esta presentación. Vamos entonces a épocas y obras y vamos a avanzar ya hacia la unidad 2. Bien, estamos entonces en el siglo XVI y aquí tenemos una expresión que nos puede llevar un poco para entrar en materia y recordar de qué va este tiempo, esta época. Me interesan los clásicos. El humanismo, gozar la vida, carpe diem, escribir sencillo e inventar la picaresca. Estos elementos acá, estas palabras claves de clásica, humanista, sencilla y picaresca, van a estar en nuestra mente a la hora de recordar claramente de qué va esta época, pero también vamos a entender cómo se llegó aquí. Para eso tenemos que tener un poquito en mente el contexto histórico. Estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando de que en sus inicios ya está la conquista de América avanzando, ya la época de los exploradores, de la exploración, del descubrimiento, la época de la conquista es la que está ahora en operación. Recordemos que el descubrimiento se da hacia lo que sería el cierre del siglo XV, que corresponde además también con uno de los hitos que se relaciona con el final de la Edad Media. Se entra entonces en el siglo XVI, que también se le considera Edad Moderna, y acá vamos a tener entonces a Hernán Cortés, que está iniciando la conquista de México en el año de 1519 y concluye con la caída de Tenochtitlán en el año de 1521. Para esto va a ser bastante evidente la relación con la segunda carta de relación de Hernán Cortés, ya vamos a llegar ahí. Y hay que decirlo que esto es muy importante, el cambio de modelo económico europeo y el auge de la burguesía. Estamos hablando que hubo una transición del sistema de organización feudal hacia un sistema capitalista. Esto no ocurre de la nada. Primero estamos hablando que hubo una crisis demográfica. La tierra, que había sido la base fundamental del feudalismo, estaba agotada. La tierra ya no daba más de sí. Hubo muchas hambrunas en diferentes partes de Europa, caravanas de personas que andaban buscando cómo sobrevivir, se movían por el continente. Había una crisis demográfica, ideológica, y se monetizaron las relaciones económicas, es decir, la existencia de la moneda y de una clase social que venía poco a poco alcanzando su lugar, la burguesía, los burgueses, los burcaleses, todo lo que fue el inicio del comercio, los comerciantes que poco a poco fueron desplazando el modelo económico que sustentaba su tentado sobre la tierra y pasa a ser un modelo ahora de transacciones económicas capitalistas con moneda, que se relaciona sobre todo con el comercio. Entonces son los comerciantes, y luego pues convertidos ya en burgueses, los que se van a convertir ahora en los que van a ir poco a poco dominando en una nueva pirámide socioeconómica europea. Los reyes van a tener que prestarles a los banqueros, los burgueses son los que van a tener el dinero, y ya no va a ser como antes que el que tenía el poder era el que tenía la tierra. Ahora el que tiene poder es el que tiene el dinero, y el dinero obviamente no tiene por qué estar necesariamente vinculado con un título de nobleza o con una jerarquía que está ahí por la gracia de Dios, sino por obviamente diferentes factores distintos, comerciales, económicos y demás. Entonces estamos en una época con otro tipo de visión. Parte de este cambio va a significar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy importante, la existencia de la familia de Medici en Florencia, que están buscando competir en poder con el Vaticano, con Roma. Recordemos de que la iglesia católica apostólica romana había tenido el poder, el dominio, la influencia más importante en la Edad Media. Ahora va a ser ese poder e influencia más desde el lado del capitalismo, desde el lado del comerciante, desde el lado de los burgueses, y por ejemplo los Medicis están buscando cómo competir en influencia y poder con la iglesia. Esto va a coincidir con un movimiento, una corriente que ya venía del siglo XV y que ahora se va a acabar de solidificar en el siglo XVI, que se va a llamar Renacimiento. El Renacimiento, que significa volver a nacer, obviamente. ¿Qué significa? ¿Qué está naciendo de nuevo? Pues la cultura. Está renaciendo en el sentido que está, para comenzar, retomando el legado histórico, está retomando lo que fue el legado clásico grecolatino. Esto se mueve entre el siglo XV y el siglo XVI, como ya decía, y va a tener entonces la posibilidad de unificar intereses. Por un lado, por ejemplo, familias como los Medici, que quieren competir con la influencia y el poder de la iglesia. Y por otro lado, este movimiento renacentista de diferentes artistas que se inspiran mucho en todo lo que era lo grecolatino, lo antiguo, lo pagano, también se le podría haber llamado así en la Edad Media. Y entonces, esa resignificación, esa revaloración de lo clásico antiguo, dentro de un movimiento de corriente literaria, va a significar para los Medici la posibilidad de poder mover ellos también su propia ideología, por así decirlo, en un mundo renovado en que el comerciante capitalista quiere llegar y alcanzar a tener la influencia que también tenía el prelado o los nobles. Entonces, en este sentido, se convierten en mecenas. El movimiento renacentista es un movimiento que va a tener a estos mecenas capitalistas apoyándolos. Y acá es que entonces el renacimiento fluye y se convierte en un movimiento de gran importancia, de gran calado, que va a tener diferentes características que están relacionadas con este cambio, con este cambio del paradigma cultural, movido por intereses económicos, por intereses de influencias y por una transformación que tiene que ver con una Europa que además está recibiendo toda la inyección económica de la fase de exploración, de descubrimiento y conquista, que va a traer oro, que va a traer recursos, que va a traer posibilidades de crecimiento como no había visto Europa nunca. Ahora el poder ya no es la tierra, la gente ya no se queda amarrada al espacio físico, sino que hay fuerte movimiento humano buscando cómo ir a ganarse el honor y la honra en diferentes espacios. Hay una gran movilidad humana en Europa y esto genera entonces una visión antropocéntrica. Recordemos que la visión de la Edad Media era una visión teocéntrica, Dios en el centro de las cosas, muy vinculado con la influencia de la iglesia en una época que algunos han dado por llamarlos por antista, que en realidad no es tan así. Hay mucho mito en relación al nivel de ignorancia o la falta de vínculo con lo que era lo grecolatino en la Edad Media, pero sí claramente hacia Renacimiento efectivamente va a haber muchísimo más ese legado, se va a rescatar bastante de este conocimiento que no estaba perdido porque, por ejemplo, los árabes y los asiáticos habían todavía quedado con muchos de estos conocimientos antiguos, particularmente los árabes. Y entonces ahora Europa está con el ser humano como centro. Esto se va a ver en la arte, se va a ver en la filosofía. Entonces una nueva forma de ver, ser y estar en el mundo. La humanidad y el ser humano, se le canta su belleza, su perfección, es el nuevo centro de la inspiración, de la obra, de la literatura y la arte en general. Como ya decía antes, el rescate de lo clásico, el uso de tópico grecolatino y mitoclásico como inspiración, se convierte en un elemento fundamental en el siglo XVI y se contrapone entonces con todo ese legado más místico, religioso, teocéntrico, que venía dirigiendo o inspirando la iglesia católica en el siglo, hasta el siglo XV y atrás, ¿no? No es que desaparezca por completo, pero la tendencia, el el principal paradigma, digamos, artístico-cultural, va a ser antropocéntrico con un legado importante, con una influencia importante de los tópicos grecolatinos. Uno de esos tópicos es efectivamente el locus amenus, el disfrutar de la naturaleza. Hay un tiempo de regocijo, de optimismo en Europa, podemos decirlo. De ahí, por ejemplo, que uno de los tópicos más importantes sea el carpe diem, seize the day, vive hoy, aprovecha hoy, vive hoy. Esto dicto en estos tópicos grecolatinos que venían de antes, ¿verdad?, de la Edad Media, son retomados en esta época, insisto, por una gran inyección de recursos, por la posibilidad de poder, las artes ahora, explorar y de tomar mucho de este legado histórico grecolatino, y particularmente en España. Es un tiempo de mucho optimismo porque el imperio está creciendo, está más grande que nunca, creciendo a su máxima expresión, que es la que alcanzará con Carlos V en su momento, y acá España está en un buen lugar. Interesante, España se le va a denominar a esta época en España el siglo de oro. El siglo de oro va a ir del 1492 hasta el 1659, y acá estamos hablando que es un siglo de oro, pues en principio, obvio, por una inyección económica, pero más allá de eso, también por la riqueza que va a tener en arte y literatura España. Es una época de mucho crecimiento, de mucha innovación, y sin embargo, y esto es interesante decirlo, mientras Europa se va separando de la influencia de la iglesia católica, España la va a mantener, y de alguna manera va a tener un equilibrio entre la influencia de renacimiento, que va a llegar un poco de forma tardía a España, con también mantener viva su fe católica y su identidad y relación con el catolicismo. Y esto tiene que ver con la identidad que se había construido durante la reconquista. Recordemos que la reconquista es este fenómeno que se va dando en España, cuando ya en la península ibérica, los reyes que venían de Castilla y Aragón principalmente, estaban tratando de volver a recuperar el territorio, que según ellos era su herencia o parte de su historia desde los reyes germánicos, con respecto a la ocupación de los muros. Entonces, en la reconquista, uno de los elementos fundamentales que cimentaba la identidad en la península ibérica de estos reyes era precisamente el catolicismo, que los diferenciaba de los muros que eran musulmanes. Entonces, insisto, el siglo de oro en España, a diferencia de una buena parte de Europa que se va alejando de la iglesia, en España mantiene el balance. La iglesia sigue teniendo su importancia y su fundamento, a la vez que también hay una renovación en las artes y la cultura. Bien, también dentro de estas características culturales y literarias en Europa y también en el siglo de oro en España, tenemos la figura de la mujer ideal, los ojos claros, el cabello rubio, la piel blanca, que también es una derivación que está vinculada con la misma herencia clásica arecolatina y la expresión escrita es clara y sencilla. Esto es muy importante de recordar porque va a haber una transformación en el siglo XVII, en el barroco, donde esto ya no va a ser claro y sencillo. Así que por contraste, es importante recordar que en el siglo XVI la cantidad de recursos literarios, sobre todo en la lírica, en la poesía, va a ser más bien escasa. Ya, entonces esto recordémoslo porque luego va a tener un cambio profundo hacia el siglo XVII. Bien, seguimos y tenemos aquí la primera obra que cronológicamente se corresponde mencionar con respecto a esta unidad, que es la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Hernán Cortés, como ya dijimos anteriormente, va a llegar a México, o lo que hoy por hoy se conoce como México, no era México en ese entonces, en 1519, y va a esto llegar hasta el punto con el que va a caer Tenochtitlán en 1521, en gran parte por la alianza que hace con la gente de Tlaxcala. Recordemos que los mexicas tenían un triunvirato, que para muchos era un dolor de cabeza, tenían por ejemplo la guerra florida, recuerdan de que había momentos en que los sacerdotes decían es hora de ir a cazar seres humanos para poder ofrecerlos el sacrificio, y esto obviamente había grupos que vivían en la misma zona, territorio, que sentían oprimidos, atacados. Uno de estos era Tlaxcala. Entonces aquí Cortés va a encontrar un nicho de oportunidad magnífico, y Tlaxcala va a apoyarlo fuertemente en la batalla finales, y esto le va a permitir a los pocos españoles que eran precisamente lograr esta conquista de un imperio tan cimentado como era el de los mexicas en aquel entonces. Bien, entonces la segunda carta de relación tiene una particularidad muy interesante, y es que es la primera crónica de Indias, pero ya vamos a llegar ahí. Tenemos también, se ha perdido el pueblo mexica, este poema náhuatl anónimo que habla cuando ya los mexicas han perdido el imperio, cuando ya caen, y anónimo porque efectivamente no se sabe de quién es, se traduce del náhuatl y se conoce y se recupera. El soneto 23 de Garcilaso de la Vega, ya vamos a llegar ahí de nuevo, el lazarillo de Tormes, también anónimo, por motivos que también vamos a comentar, y los presagios, que pertenecen realmente a la historia de Nueva España, de Fray Tarrino de Sahagún. Bien, vamos a retomar entonces la segunda carta de relación. La segunda carta de relación es la obra que inaugura un tipo de género que se le va a llamar Crónica de Indias. ¿Qué son las Crónicas de Indias? Crónica de Indias, básicamente, una crónica es un relato histórico, certero, veraz, real, contado de manera cronológica sobre algo que pasó. Ahí estamos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una cantidad de cartas y documentos personales que van a comenzar a fluir hacia España contando lo que está pasando en América, y esto es lo que se le va a llamar Crónica de Indias después. Esta carta, esta segunda carta que manda Hernán Cortés a Carlos V, el emperador Carlos V en España, para contarle ya lo que está pasando en México, en lo que ahora se le conoce como México, y hablar sobre sus hazañas, sobre lo que sucede, sobre el encuentro de la Xochemalinche, el encuentro de este hombre que había encallado en la península de Yucatán y que había sido convertido en esclavo por los mayas y que era capaz de hablar náhuatl y maya, perdón, castellano y maya, y luego de Xochemalinche que hablaba el náhuatl y el maya, y eso le permite entonces a Cortés generar una cadena de traducción, que luego se va a casar con Doña Malinche, ¿verdad? Que ya va a aprender todos los idiomas, posiblemente la primera mujer y ser humano en la faz de la tierra que hablaba náhuatl, maya y castellano, probablemente. Bien, pero seguimos. Todos estos detalles y todos estos elementos de una u otra manera aparecen en esta carta, y es una crónica de Indias. Esto es muy importante, porque a diferencia de las otras obras, o la mayoría de las obras como el Soneto o el Azarillo de Atormes, que sí son como bastante representativos, digamos, del siglo XVI, vinculados con el Renacimiento y con el siglo de oro en España, la crónica de Indias es como un género aparte, que tiene las siguientes características. En principio es una narrativa histórica, está narrando algo que sucedió. Es un testimonio de primera mano, lo está contando Hernán Cortés, el que llega, el que está comandando este grupo de gente hacia el territorio hoy por hoy conocido como México. Él estaba ahí. Él está hablando de lo que miró. Hay descripciones detalladas, que es otra característica de la crónica de Indias. Exceso de descripción, en gran parte también para, de alguna manera, convencer a Carlos V que vale la pena esta misión que está llevando a cabo él. Hay un exceso de enumeración, y por eso muchas veces usa polisíndeton y asíndeton, para mostrar también como de una forma rimbombante la cantidad de recursos, hasta la cantidad de gallinas que miraban los pueblos. Una mezcla de realidad y ficción, porque claramente hay cosas que exagera Cortés, como la cantidad de gente que mató en uno de los encuentros que tuvo, en el que se estaba supuestamente defendiendo, nada más. Hay un propósito propagandístico, en este caso, él se está echando flores, mostrándose como una persona valerosa y muy capaz ante Carlos V, y finalmente hay una perspectiva eurocéntrica. Y Cortés lo vive haciendo esto en la medida que él va comparando cosas que está mirando ahí con cosas que hay en España, con ciudades, con lugares, con espacios físicos urbanos específicos de España, que permitan, por un lado, que Carlos V entienda, pero por otro lado también es la manera de Cortés de traducir, de construir la realidad, de asimilarla de una manera que a él le permita expresarse y entenderla. Y esto es perspectiva eurocéntrica. Entonces, efectivamente están estos elementos en esta primera inaugural crónica de Indias. Luego tenemos Se ha perdido el pueblo mexica. Aquí tenemos otras características que también están dentro de esta unidad, que es la tradición oral indígena precolombina. Esta es una obra, un poema triste, que básicamente está contando la huida en el momento en que ya cayó Tenochtitlán. Y acá tenemos entonces como tradición oral indígena elementos que son fundamentales, que es el diálogo, la repetición o anáfora, la exageración, el pérbole, el simbolismo con metáfora y símil, y también referencias a la naturaleza. Todo esto en el marco de lo que es la tradición oral indígena, que está claramente presente en Se ha perdido el pueblo mexica. Tenemos luego el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, un poema que la estructura del soneto era efectivamente, estaba muy de moda en el siglo XVI y tiene como un elemento más importante el amor. Aquí aparece la figura de la mujer ideal y tenemos entonces el carpe, en el sentido, perdón, es una obra altamente representativa del siglo XVI, con el carpe diem, que el poeta o la voz poética le dice a la mujer que tiene que aprovechar su belleza antes de que venga el tiempo y la haga envejecer, básicamente, ¿no? Entonces aquí está claramente representado el carpe diem con el tema del amor, el enamoramiento y la figura de la mujer ideal que está claramente descrita en tanto rosa que de azucena y el vínculo con las flores, con la naturaleza, también está por acá. Bien, luego tenemos una obra extremadamente interesante que inaugura otro género, así como Cortés inaugura la crónica de Indias con su segunda carta de relación, el lazarillo de Tormes inaugura la picaresca. Y bueno, ¿y qué es lo que había pasado? Pues nada, ya hemos mencionado que hubo cambios importantes sociales, económicos, y si bien es cierto, hubo gente que se sentían muy bien, como siempre, eran todo gran cambio social y económico, les iba bien en este entonces, pero habían otros grupos que no. Recordemos que hubo una gran masa campesina que acabando el siglo XV, pues se quedó sin tierra. Los siervos de la gleba, toda esta gente que de alguna manera dependían totalmente de la tierra, la señora feudal, fueron quedando relegados. Entonces la pirámide del siglo XVI tiene una base amplia, que hay una cantidad de gente que está apenas sobreviviendo. No tienen el poder económico de los burgueses, no tienen los títulos de la nobleza, no son el clero, y entonces el lazarillo de Tormes se convierte en una obra que es como referente para estos grupos sociales que están sufriendo en la dificultad de poder escalar en una pirámide cada vez más complicada, cada vez más alta. Entonces, aquí tenemos que la picaresca tiene un antihéroe. Tiene un antihéroe que es el pícaro, que el pícaro que está básicamente sobreviviendo, tratando de vivir en un momento de dificultad a través del engaño, a través de la mentira, nunca a través de una acción que sea considerada absolutamente negativa, aunque sea cuestionable, pero que siempre redunda básicamente en que él pueda vivir. Y este es el punto por el que el pícaro va tratando de avanzar y sobrevivir en la vida. Y efectivamente el lazarillo de Tormes, este muchachito que nace en condiciones miserables y que tiene diferentes dificultades porque sus padres también van a tenerla difícil, va a acabar siendo básicamente regalado a un ciego y aquí comienzan las andanzas del lazarillo de Tormes que a través de diferentes amos va a buscar cómo sobrevivir, va a buscar cómo a través de su astucia y su ingenio poder ir hacia adelante y siempre con un cierto humor negro. Ahora, ¿por qué es anónima esta obra? Ya existía la imprenta, ya Gutenberg hacía rato que ya había creado esta maravilla, ya habían libros físicos y demás, pero el autor estaba muy seguro de sí mismo de que esta obra que altamente critica al clero, recordemos que hay un par de amos del lazarillo que son sacerdotes y uno en particular que lo va a tratar muy mal, el segundo. Entonces, aquí se pueden ver críticas al clero, pero también hay críticas al sistema de vida social. Todo el tema del honor y honra, por ejemplo, está en cuestionamiento con el personaje del escudero, que parece un antecesor de Don Quijote de la Mancha, con esta especie de idealismo absurdo, de que lo que importa es cómo se mira a él, que siempre lo vean con su jugón, con su espada magnífica, aunque se esté muriendo de hambre. Dar la imagen, dar de creer, diríamos acá en Nicaragua, hacer creer, dar a creer, la expresión, pero esto es lo que importa. Entonces, aquí también hay todas unas críticas sobre estos modelos de honor y honra, sobre el tema del clero, la hipocresía, la doble moral, y entonces el autor pues decidió, muy probablemente, para poder salvar el pellejo, para que no lo mataran, no poner su nombre. Y efectivamente, la serie de Tormes estuvo censurada por mucho tiempo, hay varias secciones, particularmente lo del segundo amo, que obviamente no agradaba al clero en la época. Bien, tenemos entonces finalmente los presagios, según los informantes del Fray Bernardino de Sadagún, que forma parte de la historia de Nueva España de Sadagún, una compilación de testimonios, entrevistas, un trabajo etnográfico, una maravilla que hace Sadagún entre los años 1540 y 1585, con la ayuda de un montón de personas, y una de las secciones, que son las que analizamos en el curso de Epispanis, es la que habla de los presagios, ¿no? Estas cosas que pasaron 5 o 10 años antes que llegara Cortés, diferentes señales en el cielo, probablemente había cometa, hubo un terremoto, diferentes cosas que se pueden explicar, pero que bajo la perspectiva de las creencias de los Mexica, cobraban otro sentido, ¿no? Cobraban un sentido ominoso, había algún tipo de significado divino que permitía de alguna manera entender que algo grave iba a pasar. Una de las maravillas de estos presagios es lo del pájaro que tenía un espejo en la frente, ¿no? Y las visiones que tuvo supuestamente Montezuma cuando se lo llevan a Tenochtitlán para que lo vea, pero luego, lamentablemente, el pájaro desaparece. Bien, también es interesante, por ejemplo, la historia del ser que tenía dos cabezas, que supuestamente lo habían llevado a Tenochtitlán y luego desapareció, que probablemente hace referencia a alguna forma mítica en que se fue derivando una primera mirada a algún español que debe haber llegado a caballo en las playas de lo que ahora es considerado México y al verlo de lejos, pues pensaban que era un solo animal, porque además hay testimonio de que muchos indígenas pensaron esto cuando miraron a los españoles subidos a los caballos, que eran un solo ser, una especie de centauro, pero claro, ellos no entendían este concepto y tampoco sabían que era un caballo. Bien, hasta acá, pues un poco la... Ah, bueno, y claro, y esta es una obra que también tiene características de tradición moral indígena, porque claramente son los testimonios de estas personas, de los informantes a los que entrevistas a Agún, que eran indígenas mexicas y también algunos de Tlaxcala, bueno, había un poco una mezcla por ahí, pero más que nada mexicas, igual también aquí vamos a encontrarnos con los diálogos, con repeticiones, con exageraciones, con simbolismos y referencias a la naturaleza. Bien, pues hasta acá este ha sido nuestro repaso del siglo XVI, Renacimiento para Europa, siglo de oro para España, espero que les haya sido útil, les recuerdo que aquí abajo, en PIN, está como comentario para descarga gratuita la versión demo de esta presentación, que incluye esta lámina, y otras, y luego otras que están en versión demo, si quieren la completa pueden visitarnos en la tienda de Cultura Literaria, en la página de Teachers Pay Teachers. Como siempre les recuerdo suscribirse, darle like a este video, y agradecerles su atención.